Es que las cosas nunca estuvieron bien para vos, ¿entendés? ¿Y yo quién te lo dijo? ¿Tu mamá? Sí, ella o qué, ¿a viste? Como te puede hacer mierda, te hace mierda, estoy seguro. Sí, sí, y cuando no puede también por la duda. Es que ella está media pirada, vos sabés que está media pirada, pero también sufrió, de verdad. Bueno, pero ella tiene novia, ¿no? Digo, está bien, está... Qué sé yo, más o menos. Está por ahí nomás también. O sea, el chabón va y viene, no es una cosa fija. O sea, se pelean mucho, ¿viste? Por eso yo quería ir a tu casa. Y vamos a estar juntos, vas a poder. Yo estoy en eso, ¿viste? Las cosas me están cambiando y... Está mejorando la cosa para mí. No es tan fácil tampoco, ¿viste? Porque yo no quiero que vos creas que me estoy haciendo de boludo con esto, Agustín. Yo te quiero más que a mí mismo, ¿viste? Que yo doy la vida por vos. Quiero decir, yo doy... Yo quiero dar lo mejor para vos. A veces no pude, es cierto, pero... Yo quiero que entiendas que la vida tampoco fue fácil para mí. Cuando pensé que la tenía fácil... Se me fue el carajo, ¿viste? Vos me entendés lo que yo quería decir, ¿no? Sí, estás hablando de mamá, ¿no? Que a veces uno cree que, viste, las cosas son para toda la vida y después te das cuenta que no. Que no es así, pero esto no cambia lo que uno siente por los hijos. La cagada es la separación. Viste, lo... Digo, nuestra separación. Sí. Pero yo te prometo, Agustín, que vamos a estar mucho tiempo juntos. Si eso es lo que... Digamos, si eso es lo que vos querés, ¿no? Sí, a vos, ¿qué te parece? ¿Vos querés eso, mamá? Sí, vale, cómo me voy a querer. Carajo. Te quiero mucho, Chico. Bueno, yo me voy. Cualquier paso me mandan a un radio. Igual está Marito. ¿Qué pasa, Favo? ¿Te sigue mal? Eh, me caí en un pozo. Es que espero poder salir, ¿no? Porque... Bueno, que te mejore. Chau. ¿Te vas? Sí. ¿Lo tenés un minuto? Que quiero hablar conmigo. No, estoy apurada. Linda chica, ¿eh? Y buena. Son esas chicas que uno las ve y dice... Cómo me gustaría casarme con ellas, ¿no? Pasa que... Bueno, yo estoy grande y... Y a vos te gano tu hermano de entrada, ¿no? Es así. Todos te estamos hablando de mi cuñada. ¿Y qué acabo de decir? Ya lo sé. Bueno, ¿y? Te hagas el G conmigo. Si la cara de que la miraste... Los ojos... La cara de tarado. Los ojos son míos. ¿Qué cara de tarado? La cara de tarado es mía. No tiene nada que ver. Bueno, claro. Escúchame. Yo ando medio mal, ¿viste? No te gustaría charlar un rato conmigo. Así te cuento. Salgo de la depre. Pago el café yo. Mira, te agradezco muchísimo. Pero la verdad es que tengo unos quilombos bárbaros y estoy apurado. Pero te agradezco mucho. No, gracias a vos. Mal amigo. ¿Estás seguro de esto, Núñez? Sí, completamente. Vos andá y decílele a Edesma lo que yo te dije y vas a ver. Yo hago lo que vos me pides. Pero creo que lo que te conviene es arreglar con la cara. Ellos quieren saber para quién laburar. Decílele lo que ellos quieren. Y salís en un par de años. No quiero estar acá ni un par de días. Sí, hijo de puta. Vos andá y decílele lo que yo te dije. A este pibe no le conviene que la historia se sepa. Ok. Ya voy a hablar con él. El hermano de Edesma. ¿Es el cana que me trajo hasta acá? ¿Qué es él? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasó? Nada, nada. No te preocupes, nada. ¿La viste con ex? Sí. Y me pidió que me fuera el departamento mañana mismo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy desesperada. No tengo un mango. Bueno. No tengo un mango y no sé cómo voy a crear un departamento. Bueno, no importa. Bueno, calmate. Porque no es la muerte de nadie. Vamos a encontrar una solución. ¿Está? Disculpame que te diga esto. Yo no te conozco. A lo mejor te suene desubicado, pero... Es un hijo de puta. Mejor que lo tengas lejos a ese. ¿O no? No. No, no, qué sé yo. La verdad es que mi tubo me está subiendo para atrás. Bueno, bueno, estoy para atrás. Bueno, bueno, bueno. Bueno, basta, basta, basta. Dame la cara, en serio. Dale. Dale, reír. Mostrándolo bien. Quedamos ahí. Ahí. Copioli. ¿Qué? ¿Puedo hablar dos segundos con vos? ¿Qué gana? ¿Qué te pasa? ¿Estás en pedo? ¿Cómo vas a hablar de una persona? Oficial. ¿Qué te pasa? Le recomiendo que deje en paz a mi cliente. Me estuvo contando el trato que recibió de su parte. Le aconsejo que respete la ley. Porque le voy a hacer un agujero tan grande como el de la capa de Osona. Disculpe, doctor. ¿Ves? ¿Ves qué? Que te mandaste una cagada. No podés tratar a ese indetenido. ¿Qué te pasa? ¿Sabés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando pavadas? ¿Por qué? ¿Por qué tenés miedo que hable? 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 ¿Sabés que yo no hablo pavadas? Si acá se labura así, yo me voy a ir conmigo. ¡No se labura así! ¿Cómo que no se labura? ¡Paran! ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Pero qué tan locos? ¿Cómo van a ponerse a gritar así acá? Pasan en mi oficina que quiero hablar con ustedes ya. Hola, mi amor. Hola. Hola. ¿Me damos? ¿Llegaste temprano? Sí, me baño, me cambio y salimos. No, hay tiempo. Vení, vení. Vení. ¿Hablaste con Tomás? ¿Por qué? Te pregunté si hablaste con Tomás. Sí. ¿Hablé por qué? No estás con la tonta, mi amor. ¿Te contaste que Núñez había venido acá? ¿Por qué no confías en mí? No, yo confío en mí. ¿Por qué? Me duele la traición. ¿Sabes que estoy seguro que esa misma noche que Núñez vino acá saliste corriendo a la casa de Tomás y se lo contaste? Y cuando apareció el tipo en la brigada lo confirmaste. No entiendo. ¿Por qué no confías en mí? Soy tu marido. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué confías en Tomás que en mí? No, yo confío en vos. ¿Ya confías? ¿Sabes que creo que este es un plan para sacarme a mí del medio? No, mi amor, pero estás loco. ¿Cómo? ¿De dónde sacás una cosa? De las cosas que haces. De las cosas que decís. Bueno, te equivocas. Ah, me equivoco. Pero mira cómo estás. Estás temblando, temblando de miedo. ¿Sabes por qué tenés miedo? Porque estás mintiendo, carajo. ¡Sos una mentirosa! Mira, es que no podés decir nada. No podés decirle nada. Lo que más me duele, lo que más me duele es la traición. Lo que más me duele es la mentira. Vos querés saber quién es Núñez. Vos querés saber quién es Núñez. Yo te voy a contar quién es Núñez. ¿Qué negocio tengo con Núñez? Y así sabés qué te voy a demostrar. La diferencia entre vos y yo. ¿Y cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo me defiende, viejo. Pongo el pecho, digo la verdad. En cambio vos, fíjate. Vos vas atrás, mintiendo. Eso me duele. Eso me duele. ¿Querés que te cuente? Te voy a contar. Bueno, viendo que ustedes están manejando información errónea y que esto les está trayendo conflictos personales, les voy a contar lo que está pasando. Tu hermano, Tomás, está trabajando desde hace rato en un caso secreto. Él lo viene haciendo desde Miami y habló conmigo sobre el tema. ¿Qué es lo que hizo? Está haciendo un trabajo de contrainteligencia. Se metió con estos tipos porque los gringos estaban interesados en el tema de las armas. O sea que parece que Franco hizo un gran trabajo y lo entregó. El tema es que nosotros tenemos la información de estos traficantes gracias a Franco. O sea, que nosotros podemos agarrar a este hijo de puta y meterlo preso por Franco. ¿Está claro? Perdón. Perdón, Tomás. Está bien. Vos sabés que no te lo podía decir. Perdón. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, ¿alguna duda, Copioli? No, señor, ninguna. Bueno, a mí, ¿sabe qué? A mí me encanta que usted sea honesta, que sea simplemente, me gusta. Pero hay que tener información antes de semejantes acusaciones. Sí, la verdad es que discúlpeme, pero me fui el carajó con Emma. Sí, yo también recién. Bueno. Permiso, señor. ¿Y por qué no me contaste nada? Sí, porque es un trabajo de inteligencia, un trabajo muy peligroso. Además, lo que quería era que lo protegiste, que no te pase nada. Lo único es porque no confías en mí. ¿Por qué no confías? En vez de... Vos tenés que ver el culo conmigo antes de con Tomás. ¿No? Sí. Que no fue tan así, en realidad, porque este tipo pareció... Sí, sí, sí. Perdón. No me expliques nada, ni me pidas perdón. Perdón. No, no me pidas. No somos socios. Te amo. Yo. Y bueno. Perdóname, por favor, mi amor, por favor. No me pidas, por favor. No me pidas. Te amo. Hola. Ledesma, te habla el doctor Russo, la boda de Núñez. Sí, ¿qué pasa? Necesitaría juntarme con vos, tengo algo que te pueda interesar. No, no, ahora no, no tengo tiempo. Te repito, tengo algo que te puede interesar, un secretito que pueda ayudar a mi cliente. Algo que tiene que ver con vos y tu hermano. Estoy en el bar de la esquina de tu casa. Te espero. Bueno, está bien, está bien.